Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con un Meneconon a Kukoronichiru, estábamos en la fiesta del té para no humanos, y de repente ha aparecido Ronoff, aquí para dar apoyo a Batura, después de que Batura ha resucitado y lo han considerado el hechicero ilimitado o algo así, y vamos a ver cómo se resuelve la cosa, está bastante intensa la situación. Os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. Seguidme en ellos y así no os perderéis nada de mi contenido, también tenéis abajo el botón para uniros como miembros del canal, por si me queréis apoyar, es un sistema de suscripción de pago, muy baratito, eso sí, es una forma de darme apoyo, pero si os hacéis miembros tendréis ventajas en el canal, como acceder a todos mis vídeos de forma anticipada, a veces con mucha, mucha anticipación, y también en ocasiones, depende del tipo de suscripción que hagáis, podréis elegir las novelas visuales o los juegos que voy a jugar, ¿vale? Pero bueno, también hay más cositas, está ahí abajo explicado, y ahora vamos al lío. La fiera lluvia de rojo fue bloqueada por una barrera mágica creada por Ronoff, quien de pronto apareció delante de Batura. Ahora que Beato ya no estaba, los demonios no deberían haber sido capaces de manifestarse en el mundo real, sin embargo, él existía aquí, y serenamente se enfrentó al ataque de Erika. Tú, tú, Ronoff, ¿cómo es que estás aquí? Bueno, ¿a quién le importa? Todo esto funciona espléndidamente, ahora no hay necesidad de ir a buscarte. Te capturaré y también negaré tu existencia. Te lo dejo a ti. Muéstrale que no se puede controlar todo con una sola, ¿verdad, arrogante? Bueno, entonces, permítame ser su oponente un rato. ¿Qué le parece, señorita? En ese caso, cuando dicen que ocurrió la declaración en rojo de la muerte, ¿se creen capaces de precisar eso? No pueden hacerlo, así que no pueden negar que la declaración de muerte fue hecha al momento del descubrimiento del crimen. Cuando se abrió esta corte, Lidilanda Delta hizo una declaración. Dijo que esta era una sesión de respuestas de las 24. La declaración de muerte fue hecha a las 24 del segundo día, en otras palabras, al concluir el juego. Eso no niega la posibilidad de que el asesinato haya ocurrido la madrugada del segundo día, después del supuesto descubrimiento del crimen. Entonces, dices, ¿que las víctimas estaban vivas en ese momento? ¿A pesar de que sus cuellos estaban cortados a medias? ¿Lo vio usted misma, señorita detective? Puede que sea cierto que ninguno de los cadáveres llevaría un diagnóstico erróneo, sin importar quién revisara si estaban vivos o muertos. Pero jamás se dijo que hubiera una regla contra el llamar cadáver a algo que no lo fuera. Erika agitó su voz impulsivamente, pero Ronoff bloqueó todo con movimientos elegantes que hacía con el escudo en una de sus manos. Entonces, en ese momento, ¿nadie estaba muerto? ¿Ni siquiera había heridas en sus cuellos? ¿Entonces por qué gritó Matura? Más te vale cuidar donde pisas, chiquilla. Ushinomiya XV ya se encuentra muerto al principio de todos los juegos. ¿Eh? Un agujero de un negro profundo se abrió bajo los pies de Erika y se la tragó. Probablemente podía ver hacia el otro lado del agujero. Era lo mismo que verías si miraras hacia abajo desde el tragalud en el techo de esta catedral. ¡Lía! ¡Lía! Sí. Virgilia ya se encontraba flotando en medio del espacio de la catedral. Mientras que Erika caía de los cielos, Virgilia se encontraba debajo de ella y la atrapó en la punta de una lanza divina que resplandecía a color azul. ¿No deberías volver a pensar tu razonamiento? Quinzo no existe. Por lo tanto, la forma en que los cuerpos desaparecen en tu teoría es fallida. ¡Correcto! A menos que alguien más que Quinzo haga que los cadáveres desaparezcan, su teoría es fallida. ¡Maldición! ¡Esto no es nada! La divina lanza azul de Virgilia atravesó y sostuvo a Erika en medio del aire. Erika se retorció llena de odio, pero no era sencillo sacársela. Entonces, alrededor suyo, varios pequeños y rápidos objetos rebotaron en las paredes y la rodearon. Entonces, siete personas se manifestaron a la vez. ¡Somos las siete hermanas del purgatorio! ¡Sepa esto! ¡Enemiga de nuestra ama! ¡Ustedes, miserables, pisapapeles! Tras la muerte de George, su cadáver jamás fue movido. Tras la muerte de Jessica, su cadáver jamás fue movido. Tras la muerte de María, su cadáver jamás fue movido. Tras la muerte de Rosa, su cadáver jamás fue movido. Tras la muerte de Genji, su cadáver jamás fue movido. Tras la muerte de Krauss, su cadáver jamás fue movido. Por lo tanto, los cadáveres no podrían haberse desvanecido tras haber sido descubiertos. ¡Tu teoría de que Quinzo se los haya llevado es errónea! ¿Y qué? ¡Incluso sin Quinzo puedo explicar cómo los cadáveres desapare... ¡Ah! ¡Yo, Furudo Erika, tengo que reformular mi teoría! ¡Ah! ¡Tengo que hacerlo! ¡Yo, la detective! ¡Ah! Probablemente Erika podía escapar de esta, incluso con la asistencia de Quinzo negada con tan solo replantear partes mínimas de su teoría. Sin embargo, para ella, tener que reformular una teoría que ya había creado era extremadamente humillante. Parece que adaptaste demasiado tu teoría para acorralar a Natsuki. Ha jugado demasiado con ese razonamiento. En este momento, su ama no es la única que puede declarar la muerte de Quinzo utilizando la verdad roja. Esto es lo que resulta de jugar en la oscuridad de las brujas. Lleva una varita, ¿no, Virgilia? ¡Ahora lo sabes, Furudo Erika! Por supuesto, incluso Erika había dudado de la asistencia de Quinzo desde el principio. Sin embargo, anteriormente había sido imposible que alguien negara su existencia en el juicio, excepto por Berncastel y Lambda Delta, quienes se habían aliado. Y debido al silencio voluntario de esas dos, la verdad sobre Quinzo verdaderamente no había quedado clara. Y sin embargo, pensar que Batura se había convertido en bruja, en hechicero, y era capaz de usar el rojo sin pruebas, no obstante, ella tenía su propia inquisidora de elegía que también podía usar el rojo sin evidencias que lo respaldaran. ¡Dranor! Segunda de Nox. Está prohibido el empleo de agencias sobrenaturales como técnicas del detective. Si se puede demostrar que Quinzo ha muerto con la verdad roja, exijo entonces que muestre prueba de una verdad humana que pueda utilizarse para respaldar ese punto. Bueno, iros a la mierda. Que Quinzo lleva muerto es una verdad roja desde hace un montón de episodios. ¿Qué puta prueba necesitas ahora? Bueno, perdonad que a veces me altere. Perdóname, maldito viejo. ¡Súpera a la Obatura! ¡No dejes que mi cadáver te detenga! Se presenta la evidencia. ¡Muestraré un cadáver que posiblemente podría identificarse como el de Ushiromiya Quinzo! ¿Puede mostrarnos que este cadáver es de Ushiromiya Quinzo? Sin importar que tan similar sea a menos que pueda probar que es él. ¿Es posible decir que era un cadáver de reemplazo de alguien más? ¿Puede mostrar que era el cadáver de Quinzo que le dio la verdad de los humanos? En este caso único y específicamente con la verdad roja ningún argumento será efectivo. Es que me tocáis las pelotas. En este caso y específicamente con la verdad roja ningún argumento será efectivo. Es que cuando se les ponen los huevos la verdad roja es inmutable. Y cuando no de repente como ahora no parece que sea tan importante. ¿Ah? ¿Cualquier argumento con la verdad roja será inefectivo? Me parece bien. Es que a ver a ver parece que me voy a quejar ya en todos los vídeos siempre de lo mismo. Tenemos unas reglas ¿vale? Y está en desventaja el humano frente a las brujas porque esas reglas ya de hecho benefician a las brujas como que el humano no puede tener verdades rojas. Pero hasta ahora las verdades rojas que siempre decía Beatriz las tenía que argumentar. ¿Vale? de pruebas diabólicas y todo lo que tú quieras. Pero al menos las tenías ahí. ¿Vale? En el momento en el que las brujas pueden como decía Berkastel uno decir verdades rojas cuando le salga literalmente de los cojones. cuando ella quiera puede decir una verdad roja sin ningún tipo de justificación previa simplemente con el deseo de Erika de que lo diga con la verdad roja. Desde ese mismo momento ya no tienen sentido ningún ningún tipo de debate ni de juicio ni de diálogo ni de nada de nada de nada es que ya han ganado las brujas y si no ganan las brujas es porque el juego va a estar lleno de deus es machina de vacíos argumentales hechos a posta para que simplemente Berkastel o cualquier otra bruja no digan verdades rojas para salir del paso. ¿Qué les impide decir una verdad roja ahora mismo y tumbar a a Batura? Una verdad roja tú no fuiste el asesino que por cierto eso ya era una verdad roja pero ahora Batura dice ¿y si yo soy el asesino? ¿y si yo soy aquel niño? ¿vale? el niño que tiró Natsugi por el alcantilado pero si es que ella dijera una verdad roja que tú no eras el asesino pero se lo aceptan se lo aceptan pero en cualquier momento pueden decir no con verdad roja ¿por qué? ¿necesito justificación? no solo necesito ganarte verdad roja tú no eres el asesino desmontado todo esto que estamos viendo ahora todo este para los no humanos ya no vale para nada ahora no dicen esa verdad roja porque si no no tendríamos estos momentos tan emocionantes o sea ya ya el guión del juego está únicamente sometido únicamente sometido al desarrollo del mismo sin ningún tipo de lógica en serio sé que me vais a palizar en los comentarios porque hay a mucha gente que le duele cuando digo estas cosas pero de verdad qué decepción Umineko qué decepción y ahora de repente las verdades rojas no las quieres dar por válidas rompiendo otra vez tus propias reglas qué sentido tiene esto cómo se puede luchar ante esto da igual cuando Batura gane el juego ya sea en el quinto en el octavo juego cuando Batura lo gane lo va a ganar porque el argumento así ha querido que sea porque no tiene posibilidad real ni efectiva de ganar en el momento en que las brujas hacen lo que les sale de los cojones en el que no están sometidas ni a una mínima regla simplemente se van a dejar ganar en el caso de que Batura gane todavía no hemos visto el final joder tío me caliento me caliento y mira que dije en el anterior vídeo que no iba a pensar más en la trama que simplemente iba a dejarme llevar por el argumento pero es que me cabrea joder y sí sé que muchos os va a molestar lo que he dicho y me vais a tomar como un hater y como que no me estoy enterando de nada pero bueno es lo que me está mostrando el juego puede que la asistencia de cadáveres ajeno se haya negado ya con el rojo sin embargo si decir eso con rojo está prohibido Batura no tiene a donde huir así es en esta rokenjima aislada no hay forma objetiva de mostrar que el cadáver pertenece al abuelo y eso en sí solo sugiere la posibilidad de que este cadáver es un duplicado este cadáver no identificado no puede servir de evidencia a la muerte de Kinzo jaque mate mi teoría sigue estable por ejemplo ahora están diciendo verdades azules Erika pero podría decir una verdad roja y vencer a Batura que le impide no en serio ahora mismo a Erika o a Vercastel que le impide este jaque mate mi teoría sigue estable decirlo en rojo que se lo está impidiendo nada el guión es lo que se lo está impidiendo porque si lo dice en rojo la historia se paraliza en este punto ¿por qué lo dice en azul? si ya no respetáis las reglas que se habían dicho desde un principio podéis hacerlo decirlo en rojo y acabamos el juego ya bueno de la nor había limitado la verdad roja como medio para probar que el cadáver de Kinzo había sido mostrado incluso con el poder de las brujas Batura no podía contraargumentar ¿cómo probarás que el cadáver pertenece a Kinzo si la verdad roja está limitada? es imposible no lo puedes hacer ni con rojo ni azul ¿cierto? ¿y por qué con azul? ¿no? garantizo que este cadáver es el de Ushiromiya Kinzo a vale mira la verdad dorada que vimos la espada dorada en el anterior vídeo y todavía no había utilizado esta verdad vamos a ver qué tipo de poderes tiene ahora la verdad dorada entonces cuando Dlanor se encontró ante el resplandor dorado de Batura se vio incapaz de bloquearlo por completo con cualquiera de sus espadas y fue empujada hacia atrás hacia el espacio vacío por un golpe directo sin ningún error de cálculo aunque siempre había aparecido tan firme como un pequeño gigante hasta ahora finalmente fue acribillada y se estrelló contra el muro como si fuera la delicada niña que aparentaba Dlanor ¿qué estás? aquí ojo acabamos ya de tener como he dicho anteriormente un Deus Ex Machina una espléndida verdad dorada nunca antes había existido la verdad dorada pero hay que sacarla en el momento oportuno para darle la victoria a Batura ¿no? podrías haberlo llamado verdad dorada o podrías haberlo llamado como quisieras ¿no? podrías haber hecho lo que quisieras y si luego le tumban la verdad dorada pues se podrán inventar la verdad verde o la verdad mierda de color marrón y tumbar por el suelo todas las anteriores verdades efectiva ¿verdad dorada? la espada dorada que había estado dibujando trazos rojos y azules anteriormente finalmente dibujó una curva que mantenía su color dorado divino la verdad que mostraba no era ni roja ni azul era verdad dorada ¿qué es eso? Landa ¿esto va de acuerdo a las reglas? sí verdad dorada efectiva la verdad dorada solo puede ser utilizada por el terrateniente de este mundo no solo por el mismo Game Master porque se me ponen los huevos decirlo ahora mismo esto me invento las reglas sobre la marcha ¿qué ha dicho? verdad dorada una verdad divina creada de forma distinta a la verdad roja su fortaleza está a la par de la verdad roja en ocasiones puede ser inferior pero otras veces es superior ese brillo prueba que Baturakun en verdad entiende a Beato lo he mostrado que el cadáver es del abuelo volvemos a las mismas has mostrado que el cadáver es del abuelo porque has usado la verdad dorada porque se te ponen los cojones porque no lo has demostrado no hay una prueba racional del que el cadáver es del abuelo ¿vale? o sea es que esto ya este es un debate entre yo tengo la verdad tú no yo la tengo tú no es que era súper 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 entretenido los debates en los cuatro primeros episodios porque jugaban con tu lógica y con tu razonamiento y como decían le daban la vuelta al tablero ¿no? y hacían que de repente cosas en las que tú no habías pensado pudieran salir por ahí era súper 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 ingenioso y lo están tirando todo por la borda ahora ahora simplemente cualquier cosa que les apetece es una verdad iramovible por el simplemente hecho de que así lo expresan ya no hay razonamiento ya no hay pruebas no hay evidencias joder tíos me estoy quedando a gusto en este vídeo ¿eh? verdad dorada aceptada al menos que la teoría de Lady Erika sea revisada será destruida que quiera Erika dio un grito de dolor no era el dolor de que su cuerpo estuviese atravesado era el dolor de que su propia teoría fuese profanada ya veo es como y no quedó ningún agroid no sé que es un agroid quisiera saber cuando que ingenioso hilo de grandes obras Batura sería muy poco refinado decir más incluso sin otra palabra has hecho que tu verdad sobre la desaparición de los cadáveres sea completamente entendida ya veo esa cosa en la que piensas no se opone a ningún rojo que se ha presentado hasta el momento en este juicio tu verdad construida en la venganza del hombre de hace 19 años ha sido completamente entendida y procesada declaro que tu verdad ahora se ha establecido porque quieres declararlo porque quieres declararlo porque podríais no querer declararlo y ya está que quede porque ¿creen Ladylanda Delta? todavía no he explicado todo todavía tengo muchas formas de contraargumentar como la habitación cerrada de Hideyoshi el sello de la habitación personal de Natsuhi y el botón en el armario bueno lo de la habitación cerrada de Hideyoshi el mayor chiste que nos ha dado Umineko cuando no comprobaron el armario donde estaba Natsuhi entonces ¿todavía piensas discutir contra Batura? solo Erika la que era supuestamente tan inteligente no podía entender no podía entender que Batura ya había encontrado la verdad real debido a esto a la ausencia del abuelo ha sido verificada y la relación indigna entre Natsuhi y Obasan y el abuelo ha sido descartada Natsuhi Obasan es fiel y pura no permitirá esta vulgar historia a la que tanto están apegadas Batura Kun y además ya que hemos puesto en duda la hora de muerte de todos los que han muerto las coartadas de todos excepto Natsuhi Obasan vuelven a la casilla de salida si intentas discutir que el crimen era imposible para todos excepto Natsuhi Obasan no funcionará Blanor quien en algún momento debió haberse levantado a medias lentamente se puso de pie el resplandor de la espada dorada todavía estaba enterrado profundamente en su pecho aunque no se podía ver el dolor en su expresión sus torpes movimientos mostraban claramente cuán serio había sido el daño que había recibido aunque ella misma sabía que la batalla había terminado ya hace tiempo Blanor no abandonó su deber sin embargo en la habitación de los primos vio cadáveres que eran imposibles de identificar incorrectamente intentas decir que eso es falso séptima de Nox está prohibido que el detective sea el culpable bueno las reglas de Nox están como respetándolas mucho ya hemos visto que no necesitamos respetar reglas no sé por qué siguen obcecándose en ellas o es que las reglas de Nox sí que son más sagradas que las otras el detective debe tener un punto de vista objetivo su teoría viola esta obligación el detective de este juego no soy yo sino Furudo Erika y por la novena de Nox está permitido que los observadores expongan sus propias conclusiones y explicaciones octava de Nox está prohibido que el caso sea resuelto con pistas que no se hayan presentado hasta ahora usted ha sido el detective en algún momento se mostró que no era el detective en esta ocasión y que era un observador con un punto de vista subjetivo al menos que así sea no tiene el derecho de falsificar su punto de vista en este juego cuando descifre el acertijo del epitafio vi al abuelo como se ha mostrado ya en rojo el abuelo no existe mira han mencionado ya lo de que vio al abuelo que es algo que pudiera haber dicho como he repetido en infinidad de vídeos pero bueno ya ha dicho que no existe entonces ya para qué para qué dices que ha visto al abuelo era imposible verlo por lo tanto ya se ha demostrado que mi percepción no es objetiva es posible que fuese tan solo una hoja o alguna otra cosa flotando en el viento y la lluvia que confundió con Quinzo no puede utilizarse como presagio para formar una base para la novena de Nox confundir cosas por algo más es un derecho de todos los observadores hay una verdad roja que Beate utilizó en el cuarto juego nadie confundiría a Oshiromilla Quinzo al verlo y por qué esta verdad roja vale y otras no es que habéis visto habéis visto la enorme cagada por qué esta verdad roja vale y las otras no de hace un momento es la verdad roja que Beate utilizó para contrarrestar mi declaración en azul de que alguien se hizo pasar por Quinzo para hacer parecer que el abuelo se había aparecido tiene otras palabras en esta isla toda ilusión que pudiera llevar a alguien a confundir algo por el abuelo incluyendo a alguien más fingiendo ser él ciertamente no pueden existir todos los trucos de Natsugio basaban para hacer ver cómo el abuelo existía estaban ocultos en los puntos ciegos de los familiares y todos eran trucos listos como estaba aquí hace solo un momento o se encuentra solo en su estudio jamás intentaron hacer a nadie confundir algo que vieron por el abuelo así que no hay contradicciones si hubiesen intentado vestir a uno de los sirvientes en la capa del abuelo probablemente se habría descubierto en un instante ha sido garantizado que ningún personaje en esta historia confundiría algo más por el abuelo al verlo y aún así alguien dice haber visto al abuelo se convierte en una falsedad permitir que existan falsedades dentro de sus observaciones es un derecho que se concede a todos excepto por una sola persona y esa persona es el detective debido al derecho concedido por la novena de Noxa la gente se le permite confundir una hoja en el viento por algo más y hablar sobre ello sin embargo confundir algo por el abuelo en particular no está permitido debido a la verdad roja así que una vez que se dice haber visto a Quinzo ya no es el no haberlo reconocido sino que es intencional en otras palabras esto prueba que el observador no es objetivo eso intentas decir en ese caso el no reconocerlo de manera no intencional está prohibido por las reglas de este juego sin embargo es posible mentir sobre haber visto intencionalmente algo que jamás fue visto y esa acción no se le permite al detective que está agobiado con la responsabilidad de una perspectiva imparcial disculpa mi loco argumento ya todo terminó no está bien si existe un hombre como usted en este mundo seguramente protegerá la frágil verdad de cualquier tipo de arrogancia usted seguro protegerá la verdad la verdadera realidad de la tiranía de cualquier verdad plausible que podría afirmar existir como la verdad única y buscará exterminar todas las verdades frágiles la espada dorada de Batura dibujó un gigantesco arco azul como si rasgara los cielos me alegra haber podido luchar contra usted por lo tanto mi perspectiva respecto a este juego está basada en la novena no la séptima el hecho de que diga haber visto al abuelo lo prueba el ruido que surgió en la catedral fue el sonido de la espada de Delano replicando contra el suelo el solo dejarla caer era equivalente a rendirse para la orgullosa Delano aunque el rastro azul que había dibujado Batura estaba dirigido justamente a la frente de Delano se detuvo a un cabello de distancia si no hubiera sido así probablemente Delano habría sido aniquilada sin dejar siquiera un rastro de ella me rindo me resignaré a aceptar su verdad he pagado mi deuda que el honor vaya a tu padre el decálogo no era ni arrogante ni perjuiciado honrado sea mi padre Delano cayó sentada en el suelo y perdió por completo su voluntad de luchar ¿qué haces Delano? terrible patético estúpida muñeca asesina sin intelecto has manchado el honor de tu propio padre que deshonra que haces llamar todavía las cuchillas del misterio te rendirás ante la magia la historia del género de misterio no lo permitirá eres tú la que no entiende de qué trata el misterio si ves al misterio como nada más que un arma con la cual burlarte intelectualmente de tu oponente no dejaré que lo digas nunca más matura expondré una verdad que contradiga la tuya Natsugi Obasan fue amenazada por medio de una llamada telefónica interna realizada por el hombre de hace 19 años que soy yo su objetivo era hacer ver a Natsugi Obasan como una asesina desde el comienzo todo esto ha sido un drama de intentar inculpar a Natsugi Obasan por venganza no es así es un drama de venganza contra la familia Ushinomiya planeado por Natsugi tu teoría se pone por completo la mía pero todavía no puedes sacar la lanza azul que te atraviesa no es así si es cierto no he escuchado por parte de Rika ni una sola forma en que los cadáveres pudieran haber desaparecido que no involucre a Quinzo parece que están a punto de negar tu teoría o no esta lanza esa papel es fuera de mi camino la lanza clavada profundamente y las siete estacas rojas atormentaban su teoría no me las puedo sacar no me las puedo sacar admito el error en el razonamiento de Rika y la necesidad de una revisión ¿qué dice mi ama? al observar el rostro de Rika contorsionarse con dolor al tratar de escapar de la lanza que la atraviesa Bernkanstel habló con una expresión de disgusto confrontada con los hechos Bernkanstel había admitido ya misma la derrota de Rika Rika miró a su ama quien ya no confiaba en la victoria de Rika con una mirada mezclada de sorpresa y desesperación no me importa en lo absoluto tu orgullo cuanto más pretendes humillarte así tú mi doble a quien se le ha otorgado el mismo cabello azul que a mí que tanto pretendes quedarte ahí atravesada supongo que tendré que participar yo misma parece que después de todo no necesitaba una pieza que molestia que molestia absolutamente molesto no necesito una pieza simplemente la tiraré sí a esa decepcionante angustiosa pieza de fracaso sin esperanza rápido basura no te dije ya que revisaras tu patética teoría mi ama lo haré revisaré mi teoría mientras el rostro de erika se torcía de humillación y caían lágrimas de sus ojos se retiró y revisó su teoría tal como le había dicho su ama susurrando por lo bajo hizo varias revisiones con la verdad azul hizo que las corroborara la ambabelta y finalmente la lanza azul se desintegró aunque la verdad azul explicaba como habían desaparecido los cadáveres no podía ocultar la desesperación y se notaba que tenía agujeros ama la he sacado mi teoría es perfecta estás bromeando es terriblemente patética pero te perdonaré solo porque tu cara y tu teoría son tan tontas que es gracioso erika recibió las burlas de su ama quien tenía una horrible expresión perfunfuñó en el suelo llorando lágrimas amargas la herida de alnor se paró frente a ella como protegiéndola y habló a ver un castel y abatura independientemente de cuán patética sea la verdad revisada de lidiarica es efectiva sí así es independientemente de mi verdad la tuya puede existir a la vez así funciona este mundo nadie las puede negar así que incluso si hay varias verdades que se contradigan en extremo pueden existir al mismo tiempo aquí pueden existir tantas verdades como las que quepan en tu imaginación nadie puede negarlo todo por su cuenta sí así es no dejaré que nadie niegue la verdad de Lady Erika Dlanor mientras esté aquí protegeré esa verdad sin importar cuán patética sea no me burlaré de esa verdad las palabras de Dlanor que Erika había menospreciado antes llevaron a Erika a tirarse de nuevo en el suelo llorando y ya que no existe la verdad única todo está cubierto en oscuridad por lo tanto mientras que tanto mi teoría como la de Erika son imposibles de negar ninguna es la única verdad son vagas y aunque no se pueda negar ninguna ninguna es certera ya que no se ha tomado la decisión la ilusión de la bruja todavía existe la única persona a la que se le permitiría exponer eso no es mi Erika ni el resto de ustedes soy solo yo no dejaré que nadie más exponga la ilusión de Beatriz más que yo el veredicto está dado debido a la verdad presentada por Shiro Miya Batura la verdad de Erika ya no es única sin embargo la verdad de Erika no puede negarse por lo tanto sus dos verdades existen simultáneamente se revoca la conclusión del quinto juego el juego es parejo de nuevo y le transfiero mi posición de Game Master al hechicero dorado Ushiro Miya Batura Ushiro Miya Batura un paso al frente del nombro nuevo Game Master ¿lo aceptarás? si verdad hazlo nuevo hechicero interminable si soy el nuevo Game Master escribiré el sexto juego Erika arreglemos las cosas de una vez por todas de pie si me pondré de pie te haré arrepentirte te daré la oportunidad de arreglar mi orgullo Miya Amma por favor permítame luchar contra Batura en el sexto juego persipuesto claro que te daré esa oportunidad wow increíble dijo te daré una oportunidad ¿no es este un milagro la bruja de los milagros Bencastel? Erika has logrado escapar con vida milagrosamente en el sexto juego el juego de Batura revelarás la verdad sin importar que a menos que quieras que te empuje al abismo del olvido si mi ama Dlanor por supuesto también daré lo mejor de mí al siguiente juego no pretenderé más ser una invitada junto con Dlanor romperé tu juego en mil pedazos por supuesto te invitaré a mi sexto juego lo siento pero tu título jaque mate de la no me agrada mucho es tu juego tú puedes decidir el nombre simplemente comienza yo Furuderika soy detective antes que bruja te acepto como el nuevo amo de este lugar y te declaro la guerra definitivamente definitivamente lo revelaré te mataré hechicero dorado ushiro mi llamatura si atácame con todo lo que tengas ¡FURU DORIKA! solo observa Beato me encargaré de tu juego y en este próximo juego probaré que entiendo por completo todos tus acertijos puta se me ha cerrado el juego espero que no haya ningún problema vale acabo de hacerlo y tenemos aquí los créditos por fin del quinto episodio voy a bajar el volumen porque me van a saltar todos los avisos de de youtube de contenido con copyright desmonetización bueno eso me ha saltado ya seguro pero al menos que no me metan un strike o que me hagan una movida de esas que youtube últimamente conmigo se está pasando tres pueblos bueno pues vamos a ver que ahora el game master sea batura puede darle una perspectiva bastante interesante al juego lo que pasa que batura obviamente no tiene experiencia siendo mago hechicero game master o como quieras decir y probablemente se vea un poco torpe pero bueno vamos a ver que tan interesante es tengo ganas ya de empezarlo voy a esperar a que termine los créditos y a ver que es lo que nos sale por aquí no parece que salga nada más a ver que se viene que se viene nuevos elementos la bruja dorada en conmemoración a este su jour no recuerdo que era souvenir se ha preparado un regalo joder siempre me pasa lo mismo pues ya está ¿no? tips hombre que bien tío los tips ahora están traducidos es que antes no estaban traducidos no mira no están todos traducidos vaya mierda pero por algún motivo batula si estaba traducido ya ya no está traducido hostia los personajes se me traducen y se me destraducen cuando se le ponen los huevos en fin sea como sea gracias gracias a todos los que habéis estado en el vídeo espero que os haya gustado y estoy ansioso de ver vuestras respuestas en los comentarios sobre lo que he opinado en este vídeo sobre este episodio me gusta ver el mundo arden en serio muchas gracias a todos un besazo enorme nos vemos en la próxima